decía que sería muy difícil para ella elegir el mejor patinador ya que sería elegir, sería como elegir cuál de los tres tenores le gusta más creo que es algo muy difícil de hacer, combinar el deporte con la música, interpretarlo y saber llegar al público en este caso, como vemos, va a cantar para Surya Bonali 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 Surya Bonali